Hola qué tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como vieron en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto puede estar generando este interesante canal de José Torres el rey de alto mando y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este interesante canal vamos a iniciar con el análisis antes que nada los quiero invitar si no conocen este interesante canal que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito a este interesante canal y recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer cuánto tiempo tiene subiendo vídeos conocer cuáles son sus vídeos más populares y conocer qué tan activo se encuentra el canal para finalmente proceder a conocer cuánto puede estar generando vamos a iniciar conociendo cuánto tiempo tiene subiendo vídeos a este canal y bueno aquí como pueden ver su primer vídeo lo subió hace 12 años y al día de hoy tiene más de 15 mil visualizaciones el segundo vídeo hace 12 años con más de 10 mil el tercero también hace 12 años con más de 4 mil 800 reproducciones y su cuarto vídeo con más de 52 mil visualizaciones 52 mil visualizaciones hace 11 años es decir él tiene en promedio entre 11 y 12 años subiendo contenido a este canal ahora vamos a conocer qué tan activo se encuentra aquí como pueden ver su vídeo más reciente lo subió hace dos días y al día de hoy tiene más de 7 mil 900 visualizaciones el segundo vídeo más reciente hace tres días con más de 4 mil 500 el tercero más reciente hace tres días con más de 5 mil 100 y su cuarto vídeo más reciente hace cuatro días con más de 14 mil visualizaciones aquí como pueden ver es un canal bastante activo en seis días ha subido más de ocho vídeos lo cual quiere decir que obviamente es un canal bastante activo vamos a conocer si está subiendo vídeos cortos y bueno aquí como pueden ver solamente tiene cuatro vídeos cortos este con más de 288 mil visualizaciones este con más de medio millón este con más de 230 mil y este otro con más de 188 mil visualizaciones ahora vamos a ver si ha subido vídeos en directo y bueno aquí como pueden ver no ha transmitido ningún vídeo en directo ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal recuerden que aquí nos muestra un resumen general del canal por ejemplo nos dice que jose torres al día de hoy tiene en total mil 407 vídeos disponibles 315 mil suscriptores más de 62.2 millones de visualizaciones en total que el canal se creó en los eeuu que es de tipo música y que se creó el 29 de abril del 2008 que se encuentra en el ranking 1709 en los eeuu y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores como pueden ver de manera general ha sido bastante estable sin embargo acá podemos apreciar un pico bastante interesante y en los últimos 30 días se han suscrito a este canal 2000 personas y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento pero en relación al número de visualizaciones también como todo canal ha tenido altas y bajas y también aquí se puede apreciar un incremento bastante interesante sin embargo en los últimos 30 días también se han incrementado el número de visualizaciones en un 25.1 por ciento más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo supera los 1.2 millones de visualizaciones vamos a proceder a realizar el cálculo para conocer cuánto puede estar generando al día de hoy al mes por subir sus vídeos a youtube para conocer cuánto puede estar generando vamos a tomar como dato base este último valor es decir el número total de millones de visualizaciones ya que es así como youtube nos paga este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil porque recuerden que es así como se nos paga el cpm es decir el cpm se paga por cada mil visualizaciones monetizadas es por ello que lo vamos a dividir entre mil y el resultado lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que de los 1.2 millones de reproducciones que solamente se estén monetizando la mitad de ellas es por ello que lo vamos a dividir entre dos y nos da un total de 624 este dato lo vamos a multiplicar por el cpm les voy a explicar primero que es el cpm el cpm es lo que youtube nos paga a todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido para youtube por cada mil visualizaciones monetizadas y va a depender de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal por ejemplo este canal que se creó en los eeuu en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores y también tomando en consideración el cpm de mi canal les recuerdo que yo me encuentro en méxico y miren justamente hace unos días había analizado otro canal del mismo les voy a mostrar cuánto me ha generado haber realizado el canal el análisis de su canal de esta persona también de josé torres pero de su otro canal al día de hoy lo subí el 21 de agosto del 2023 al día de hoy tiene 6 mil 500 visualizaciones y me ha generado 48 dólares con un cpm superior a los 9.89 dólares por cada mil visualizaciones es decir youtube por cada mil visualizaciones de este vídeo me está generando prácticamente 10 dólares la verdad que es un cpm bastante alto les voy a mostrar otros vídeos para que no vean que es el único por ejemplo este vídeo que lo subí el pasado 28 de agosto al día de hoy tiene 33 mil 200 visualizaciones y me ha generado 107 dólares con un cpm superior a los 9.1 dólares es decir youtube por cada mil visualizaciones de este vídeo me está generando más de 9 dólares a eso se refiere el cpm obviamente cada vídeo tiene un cpm independiente no todos los vídeos tienen un cpm igual es por ello que les voy a mostrar otros para que ustedes vean cuánto me está generando cada uno de ellos y se saca el promedio para obtener el cpm de las visualizaciones por ejemplo por acá tengo otro que lo subí apenas hace algunos días para ser exactos el 4 de septiembre este vídeo con 10 mil 800 visualizaciones me ha generado 29 dólares con un cpm superior a los 8 dólares es decir el cpm de estos tres vídeos en promedio ronda los 9 dólares les voy a mostrar otros vídeos para que ustedes vean que algunos vídeos que ya tengo de tiempo por ejemplo este vídeo que tengo por acá cuánto me está generando por ejemplo al día de hoy con más de 128 mil visualizaciones me ha generado prácticamente 500 dólares con un cpm superior a los 7.44 dólares es decir el cpm es muy variado es por ello que en esta ocasión le voy a colocar un cpm promedio a este canal de 7.5 dólares por cada mil visualizaciones aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación y bueno según mis cálculos él estaría generando al día de hoy más de 4 mil 683 dólares por tener más de 1.2 millones de visualizaciones en los últimos 30 días y aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal que lo mínimo que puede generar al mes serían 312 dólares como mínimo y como máximo podría generar hasta 5 mil dólares por tener más de 1.2 millones de visualizaciones y aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones es decir se encuentra dentro de un rango válido y creíble lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me encuentro en méxico y en pesos mexicanos podría estar generando según mis cálculos alrededor de 82 mil 158 pesos al mes obviamente menos impuestos recuerden que todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido estamos obligados a pagar los impuestos por ejemplo yo que me encuentro en méxico tengo que pagar los impuestos aquí en méxico y también los impuestos por las visualizaciones que provienen de los eeuu y en total tengo que pagar entre un 20 y hasta un 30 por ciento del total de mis ingresos espero que les haya gustado este análisis pero sobre todo que me haya dado a entender el por qué tal vez josé torres el rey de alto mando puede estar generando esta cantidad aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación y también los quiero invitar mis queridos amigos a que se motiven a crear su propio canal que vean que se puede generar muchísimo dinero con youtube también los quiero invitar si les gustó el vídeo que se suscriban a mi canal que me apoyen suscribiéndose que me dejen un comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer cuánto puede estar generando y con gusto lo vamos a analizar muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo